Desde el primer día del año del 2015 a la fecha estamos considerando unos 15.000 vehículos, más de 15.000 vehículos entre autos y motos remitidos al Corral Lomo Municipal y de este total solo el 50% ha sido retirado, es un número alto en proporción y esto se debe a los distintos dispositivos de control que se han realizado en la ciudad como también de estacionamiento indebido. ¿La mayoría de estos vehículos imaginamos serán motos, motocicletas? En su mayor cantidad son motovehículos y en menor medida automóviles y también dentro de este número total se encuentran los ingresados por control de alcohol positivo. Este número lo tendremos en pocos días, ¿no? Pero ¿es positivo hablar de que se han reducido considerablemente los controles positivos de alcoholemia en los últimos años? No solo eso, sino también que se ha aumentado el número de controles totales de alcoholemia y de este total hay una gran cantidad, la mayor cantidad es negativo, por lo que realmente el saldo que arroja este control, este parámetro, es sumamente positivo para toda la ciudad. En estos 15.000 vehículos, algunos remitidos por alcoholemia, la mayoría por falta de documentación y regularidades. En general están relacionados con falta de dispositivos de seguridad para las motos, cascos, guardabarros y documentación. En el caso de los automóviles también relacionados con el alcohol y falta de documentación y no poder acreditar sobre todo la titularidad o la habilitación para conducir. ¿Qué se hace y en qué tiempo se toman determinaciones sobre esos 8.000 aproximadamente vehículos que han quedado aquí en el corralón? ¿Qué tiempo tienen los titulares para retirarlos, para pagar la multa correspondiente? Los vehículos quedan en depósito municipal a disposición del Tribunal Municipal de Faltas y luego de un periodo determinado ya quedan a disposición para poder ser intimados sus titulares y posterior a esto poder disponer su compactación u otro destino. Gustavo, Ada, mientras tanto se están realizando los operativos conjuntamente con Prefectura, con Gendarmería en la ciudad estos días, ¿no? Efectivamente, la Dirección General de Tránsito, la Dirección General de Guardia Urbana Municipal y las otras áreas de la Secretaría de Control y Convivencia trabajamos conjuntamente con las fuerzas federales en todos sus estamentos, o sea, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria y también así es con la Policía de Acción Táctica, Unidad Regional 2, Comando Radioeléctrico, entre otras fuerzas también. ¿Se están encontrando vehículos con pedido de captura, con algunos inconvenientes con la justicia penal? Efectivamente, la semana pasada hubo distintos vehículos que presentaban pedido de captura por distintos motivos relacionados con ilícitos y también denunciados por sus titulares como robados o porque no se ha hecho la transferencia correspondiente y también se han generado distintas detenciones por las fuerzas ya que no cumplían o tenían pedido de captura de sus conductores. ¿Esos vehículos no vienen al corralón? ¿Van a la comisaría de la zona o bien quedan a disposición de la justicia?